¡Qué emoción! ¡Está en la puntada! ¡Dos de verdad! Todo presto y dispuesto en EATV para narrar este partidazo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Teníamos muchas ganas de que llegara este partido y por fin ya está aquí. En la cabina de comentaristas estamos Miguel Ángel Román, un servidor y DJ Mario con muchas ganas de narraros este partido. Seguro que este encuentro será apasionante. Disfrutaremos del Al-Nassar que jugará contra el... Pero ¿dónde vas, hombre? Eso es amarilla mínimo. Parece que ha salido al partido un poco pasado de frenada. Solo llevamos unos minutos y ya ha visto la carturina. Sí, y más le vale andarse con ojo, porque si sigue así, se va a la calle. ¡Muy bien! ¡Gracias! Recibe Messi Atención es el rechace David realiza un despeje Leroy Sané tiene campo por delante Leroy Sané Este parador es un gran ejemplo De por qué los porteros deben tener reflejos Tal cual, gran parada Reaccionado en décimas de segundo Balón para Musiala Se le ha ido la pinza y ha hecho una entrada absurda Debería ser tarjeta en mi opinión Le muestra la amarilla y le obliga a andarse con cuidadito Bueno, ahora me dirá más sus acciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Atención, que un balón anda suelto Le ha costado, pero ha conseguido Hacerse finalmente con el balón La primera parada era muy complicada La verdad, se ha ganado el sueldo hoy Juega el Bayern de Múnich En cancha rival Fantástico pase hacia atrás ¡Gol! ¡Gol del huracán! ¡Gol de Harry Kane! Otra muestra más de que nunca decepciona Siempre nos deja algo para comentar Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás Es medio gol Y el gol, aunque fácil debido a la distancia También hay que estar ahí para marcarlo Así que buen trabajo El equipo de casa se pone 1 a 0 Haaland Van Dijk recibe Bellingham La toca Messi La tiene Messi Le sale bien el regalo ¡Gol! Estaban todavía cantando Y aquí llega el gol que pone de nuevo el empate en el marcador No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate Y el remate de cabeza de Mbappé Ha sido perfecto Se reanuda el partido con este 1 a 1 Davies Sanela juega ¡Vaya robo de balón! ¡La tiene Neymar! ¡La tiene Haaland! ¡Ahora Cristiano! Recibe de nuevo Haaland Recupera teniendo ya la portería rival en mente ¡Qué bien sacó el despeje! ¡La que ha fallado! ¡No me lo puedo creer! El banderín estaba levantado Pero hombre Eso no lo falla ni mi abuela Kimmich La tiene Müller Kimmich Pelota para Müller ¡Quieren llegar al área! ¡Pelota para Kimmich! Balón para Kimmich 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 Goretzka Va por el balón y recupera la posición ¡Mueve la bola! ¡Será saque de banda! Van Dijk Van Dijk Tiene opciones de pase Pero consigue ahí mismo recuperar el balón Y ahora puede lanzarse el ataque Va con todo para llevársela ¡Atención! Con ese balón suelto Cristiano Ronaldo Entrada oportuna Entrada oportuna Que le sirve para recuperar la posesión Musiala Musiala Frustra la acción ofensiva con esa entrada Koretzka Ocasión clara Con este contragolpe ¡Ojito! La recibe Kimmich Podrían adelantarse ¡Qué parabón! Ha reaccionado a la velocidad de la luz Bueno, menudo reflejos tiene La va a dejar de cara Ahí va Musiala Este es Sané La recibe Kane La por Interviene Neymar Jr A ver qué hacen ahora Puede haber peligro Ahí juega Neymar Jr Y golpea el balón y lo despeja La recibe Kane Quieto todo el mundo Fuera de juego La por Balón para Van Dijk Van Dijk 120 segundos de añadido Van Dijk se equivoca y la pierde Davies Interviene Davies Kane Cuidado con Müller Suben el pitido final Y nos vamos al descanso Mario se pueden decir muchas cosas de Mbappé Pero casi siempre Está ahí cuando se le necesita Y parece que hoy es el día Se le ha visto por doquier en el campo Durante la primera parte Y al final ha conseguido marcar Antes del descanso A ver si mantiene ese ritmo Vuelven los jugadores del descanso Todo listo Será el Bayern Quien ponga el balón en juego De momento aguanta el balón Como intercepta el pase Ha estado providencial Bellingham Kane Palón para que ve Intentan deshacer el empate Con mucha tranquilidad Pues se acabó la jugada Ni que lo hubiéramos gafado Puede romper las tablas ¡Y gol, 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 gol! ¡Vuelven a avanzarse! En mi opinión La mayor parte del mérito del gol Viene de cómo han presionado Para hacerse con el control de la pelota Bueno, pues reanudamos con 2 a 1 La por No ha sido una entrada muy limpia Y creo que debería llevarse la amonestación Le muestra la cartulina amarilla Por mi parte no hay dudas Esa entrada era demasiado severa No ha sido una entrada muy limpia No, no, no! ¡Sis de atrás! No, no! No, 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 no No, 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 no Interviene Laporte. ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota. Presionan a Davis. Sané. Müller. Balón para Quimé. Pierden el control de la pelota. Cristiano Ronaldo. ¡Avanza! ¡Tiene opciones! ¡Sí! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Volvemos a tener un empate! Me hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto. Va con todo y fusila el portero. Y ahí no podía hacer nada. Definición perfecta. ¡Acaban de empatar a dos! ¡Goretzka! Interviene Davis. ¡Sané! ¡Erik Dyer! ¡Balón para Davis! ¡Gayne! Y ahora han perdido la pelota. Saca el balón por la mano. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Alex Telles. Kylian Mbappé la lleva. Se echa el ataque a la espalda. ¡Sigue avanzando! Guerreiro. ¡Balón para Sané! Este es Sané. Aquí está Nabry. Espera en el centro en el área. Acude al cruce con seguridad. ¡Ojo al contragolpe porque van a dar con todo! Ese pasa de Mbappé promete. ¡Sí! ¡Es gol! Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha zafado el defensor de manera muy elegante. Y la finalización no era nada sencilla. Tenía la defensa encima. Pero aún así ha sido capaz de enviar el balón al fondo de la red. Van a tener que reaccionar ya porque este gol puede ser definitivo. Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario. De Ligt. Kimmich. Jamal Musiala. Musiala la controla. Guerreiro. ¡Regatea como si no costara! Muy buena acción en una situación difícil. Bellingham. Kimmich se hace con el esférico. No da el brazo a torcer el Bayern de Mone. Tiene espacio para centrar. Jugada invalidada por fuera de juego. Se había quedado en posición incorrecta con la jugada de antes y no le ha dado tiempo a salirse en esta. Cambiamos de camisetas en la posición. Se acerca el final y el partido sigue ahí. A pesar de que los locales tienen cerca la victoria, Mario. 3-2. Y a estas alturas de partido... ¡Puede ser gol! ¡Gol! Es un tanto para evitar la derrota. No me canso de ver repetido ese mano a mano. Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta. Golazo tú. Menuda lluvia de goles. Estamos presenciando partidazo. Mbappé. Vamos, que esto ya termina. Solo cinco minutos más. No querían acción. Van a intentar llevarse el partido. Intenta hacerse con el balón, pero comete falta. Haaland se prepara. Aborta el ataque. Suena el rum-rum en el estadio con este contragolpe. Suena el silbato. Falta. No sé si será para tarjeta, pero ya tiene una. Segunda amarilla y a la calle. El cuerpo técnico se siente culpable por no haber hecho el cambio antes. Así podría haber quizás evitado la expulsión. Al final ha optado por añadir tres minutos. Jamal Musiala. El espíritu inconformista del Bayern de Mónic sale a relucir. No van a parar hasta marcar. Si es que les queda tiempo. No le importa jugársela para poner fin al peligro. Se lanza el ataque con la pelota en los pies. Final. Todo empatado después de los 90 reglamentarios. Rueda el balón en la primera parte de la prórroga. Ahora se nota mucho el cansancio y cualquier pequeño detalle puede decidir el partido. Buena acción defensiva de Goretzka. Gnabry. Está teniendo mucha paciencia para adelantarse. Balón para Musiala. Juega Musiala que intenta asociarse con algún compañero. Bandaig. 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 la juega Leo Messi buena entrada ahí como ha manejado el radar ahí la recibe Kane gol, 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 gol nos ponen de nuevo la acción del gol metieron un balón muy inteligente al espacio y la definición ha sido sobresaliente con un disparo muy potente que ha salido de las botas de Harry Kane pues ahora reanudamos con este 4 a 3 Kimmich interviene Davis Eric Taya y va con todo no es nada fácil aguantar así el balón pero lo está abordando una parada estupenda hay que darle el mérito que se merece a ese paradón de no ser por esa genialidad el encuentro volvería a estar igualado qué importante es para un equipo mostrar seguridad en la portería sacará el Bayern de Múnich desde la esquina y si le sale bien podrían ampliar su ventaja la mete atrás desde la línea de fondo Gnabry frena el ataque anticipándose al balón genialidad al hueco llegamos al descanso de la prórroga una pausa muy necesaria porque hay caras de cansancio en el césped pase lo que pase en estos últimos 15 minutos la afición debe estar orgullosa de su equipo upamecano koretska la toca game recibe otra vez sanea la tiene Davis con Nusiala llama Nusiala la por este es Neymar al ataque van a ir con todo para evitar esta derrota pero consigue ahí mismo recuperar el balón y ahora pueden lanzarse al ataque ojito que el equipo va directo hacia la portería ojo le va a llegar ese centro la jugada acaba peor de lo que parecía la por van Dijk recibe empieza la cuenta atrás con los últimos 5 minutos de prueba aparece ahí Mbappé upamecano logra despejar la pelota Alfonso Davies a la contra la jugada promete ojo que no han replegado a tiempo Kane esa parada vale su peso en oro y tanto gracias a ella se mantienen un solo gol por debajo el juego está parado va a haber un cambio ahí vamos y a la final del encuentro buen planteamiento y del Bayern de Madrid que podrá marcharse con la victoria desde luego que ha sido una victoria trabajadísima en un partido que ha estado muy parejo entre los dos equipos Harry Kane es un jugador fantástico pero en sus mejores días como hoy es un gigante sobre el terreno el protagonista absoluto del partido espero que le dejen llevarse el valor a su casa gracias a todos gracias a todos gracias y Gracias por ver el video